Un gusto saludar a todos los que estén y todas las que están mirando esta ponencia. En esta oportunidad me toca contarles el trabajo que hemos realizado en el Centro de Día Ciencias del Sembrador por un grupo de profesionales integrado por Paula Abrea, como directora del Centro de Día, Perónica Rusler, como asesora pedagógica y científica, Eliana Gavilan Vázquez, terapista ocupacional, María Emilia Neto, psicóloga y orientadora, y la doctora Paula Echeverrita, que es la psiquiatra del centro, y quien les habla, Karina Echevert, que es la directora general. Nuestro trabajo versó sobre las personas con extensas y generalizadas necesidades de apoyo ejerciendo sus derechos. En este artículo se relatan situaciones muy concretas donde les comentamos cómo hicimos para implementar apoyos para hacer efectivos derechos muy fundamentales, los derechos más fundamentales. El acceso a la salud, el derecho al voto, la elección de dónde y con quién vivir, la revisión de las restricciones a la capacidad jurídica, los proyectos de autogestión y el ejercicio de diversos derechos mediante apoyos orientados a la accesibilidad cognitiva. Creemos que el arduo trabajo que llevó la redacción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad pone en evidencia cómo estos derechos eran sistemáticamente violados y cómo siguen siendo violados, o al menos, en lo mejor de los casos, no ejercidos por las personas con discapacidad. Y cómo es imprescindible generar las condiciones para que estos derechos puedan ser efectivamente ejercidos. Han pasado más de 10 años de la creación de la Convención y aún encontramos sistemáticas fallas en la implementación. Esto especialmente se agrava en personas con extensas y generalizadas necesidades de apoyo, y si estas necesidades de apoyo involucran la comunicación, bueno, ahí es donde creemos que es el grupo más vulnerabilizado actualmente. Nosotros partimos de la idea de que para que sea posible el ejercicio de los derechos, la condición previa necesaria es la firme convicción de que la palabra de la persona con discapacidad es una palabra que debe ser escuchada y puesta en acción en todo lo referente a sus propias vidas. Y cuando esta palabra no es una palabra hablada de lenguaje convencional, esto no invalida que la persona debe ser escuchada y especialmente en lo que tiene que ver con sus decisiones más fundamentales. Nosotros trabajamos en una institución que está orientada a personas con discapacidad intelectual y extensas necesidades de apoyo. Creemos que estas personas, cuando nos referimos a extensas necesidades de apoyo y generalizadas necesidades de apoyo, en particular en lo referente a la comunicación, constituyen actualmente el grupo más vulnerable e invisible en la sociedad. Inclusive y o especialmente en los servicios de discapacidad especializados. Como la implementación de apoyos resulta un desafío muy complejo, la solución parece ser responder que no es posible para este grupo de personas y por lo tanto ellas no están, para ellas no están los derechos, la calidad de vida, los enfoques centrados en la persona y la plena ciudadanía, tanto como la autodeterminación, la participación y la inclusión comunitaria. El trabajo que nosotros venimos realizando como equipo involucra pensar, estudiar, reflexionar acerca de las propias prácticas y sus fundamentos. Nos estamos orientando, estamos tratando de convertirnos en una institución centrada en el usuario, con el objetivo de hacer efectivo el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo, tal como lo dice la convención. La parte fundamental de esta transformación se basa en mejorar las habilidades de comunicación de cada una de las personas que son usuarias del servicio, como así también mejorar las habilidades de quienes integran al equipo de las profesionales para interpretarlas. Si bien hubo cambios en el Código Civil y de la Nación y por supuesto está el aporte del artículo 12 de la convención, cuando las personas tienen dificultad para expresarse con claridad, este tema de ejercicio de la capacidad jurídica parece disolverse. Es generalizado este desconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y muy específicamente si tienen dificultades en la expresión. Entonces, una de las primeras herramientas que hay que desarrollar es el apoyo orientado a la toma de decisiones. No hay, por ejemplo, jurisprudencia, no hemos podido encontrar de personas con discapacidad intelectual y extensas necesidades de apoyo que hayan podido tomar decisiones, por ejemplo, acerca del derecho común con quien venía. Nosotros hicimos una investigación documental acá tanto en Argentina como en Uruguay y España y no pudimos encontrar un solo caso de una persona con discapacidad intelectual que hubiera solicitado cambiar su residencia o vivir con otras personas si esa persona además tenía dificultades para expresarse. ¿Quiere decir esto que las personas con discapacidad no les interesa elegir dónde y con quién vivir? No, lo que quiere decir es que no las estamos escuchando. Y por otro lado, cuando sí aparece la intención de escuchar, no están desarrolladas las herramientas. Por otro lado, apoyos orientados a ser efectivo, el derecho a tener derechos. Un aspecto a considerar en torno a esta cuestión es que hay una relación directa entre el ejercicio de la capacidad jurídica y el acceso a la información. Entonces, como propuesta, diseño e implementación de apoyos para la comunicación que permitan la expresión de opiniones e intereses, para eso implementando fotos, imágenes, relatos, situaciones concretas, apoyo en lo que tiene que ver con la toma en lo relativo a gustos y preferencias. Por otro lado, como muy importante también, la alfabetización jurídica de las personas con discapacidad intelectual. Tomamos el concepto de alfabetización jurídica que es, creemos, un concepto más amplio que el de información, porque alfabetización implica no solo conocer las leyes, sino comprenderlas y comprenderlas en función de su utilización. En este punto también es importante trabajar con las familias, porque las familias pueden ser tanto un obstáculo como facilitadores para la concreción de la capacidad jurídica y para el alcance de los objetivos de la persona con discapacidad. Y esto es un trabajo que hay que hacer con cada una de las familias. Siguiendo con la forma del ejercicio de los derechos, otro de los derechos que nosotros veíamos altamente vulnerado era el derecho a la salud. En ese caso, nuestro aporte y nuestra propuesta es pensar qué tipo de apoyos son necesarios en cada caso para poder anticiparlos. Como ejemplo concreto, si alguien tiene miedo a una situación de hacerse un electrocardiograma, bueno, les podemos mostrar fotos, videos previos de cómo es un electrocardiograma. Se habla primero con el médico, se le explica que esta persona va a necesitar más tiempo y se evita que cualquier práctica se realice por la fuerza o con restricciones físicas. Esto tiene que ver con capacitar a los profesionales de la salud y también psicoprofilaxis y capacitación de los propios usuarios. Es importante pensar en la calidad del servicio en una institución que intenta ser centrada en los usuarios. La expectativa de progreso no puede circunscribirse ya al cumplimiento de programas diseñados por profesionales. Pensar en una institución centrada en los usuarios que promueve y protege los derechos es pensar y actuar anteponiendo las necesidades percibidas o expresadas por la persona con discapacidad. A modo de cierre, queremos expresar el convencimiento básico y profundo de que las personas con discapacidad intelectual, incluidas las que requieren intensas necesidades de apoyo específicamente en la comunicación, son personas plenas, que tienen gustos, intereses, opiniones que valen la pena ser escuchadas y conocidas. Gracias. 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 Gracias.